Oh, por los caminos del sol, lo dicen las escrituras, lo dicen la medicina, que la falta de orina es una grave dolencia. ¡Oídemos! ¡Oídemos! Es de popular sapiencia que la falta de orina es una grave dolencia. ¡Oídemos! ¡Oídemos! Saludemos, Saludemos, Amén. Saludemos, 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 Amén. Saludemos, 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 Saludemos Gracias. que nos dolen a aquellas canciones que tuve cantar que haciendo con nuevos jugadores que se proban hoy con el arroz más Hoy vuelvo a ser palabundo con tus lindas calles como Juan, un gran poeta que con su guitarra te hacía soñar Hoy vuelvo a ser que la boca se ve la linda que nos dolen con la actuna y no la despega que nos desmayará que nos dolen con la actuna y no la despega que nos desmayará que nos desmayará que nos desmayará